Hola gente, estamos con Alexey, Alexey Tupolev, ¿no? Claro que sí, Alexey Tupolev. El compañero Negestalker, del que os hablaba antes, que me ha recogido de Vorkuta. Que me había pegado un ostión porque me había caído de un edificio, pero ha venido Alexey y me ha recogido. Muchas gracias, Alexey. Claro que sí, porque no estábamos mierda. Este es mi hombre de logística y comunicaciones, nos ha conseguido un camión. ¿Cómo ha conseguido este camión, tío? Pues tengo un coche casi ya hecho también. ¿Has tenido que matar a mucha gente para conseguir el camión? No, solo he tenido que esquivar a mucha gente para que no me vean conseguirlo. Vale, vale. Yo no mato, yo esquivo. Todos sabíamos que quien mataba en nuestro equipo era Tamika. Sí. Tamika la asesina, la exploradora asesina. Ahora ha sido de ella. Michael era el de Ingrid y... Cuidado, cuidado, cuidado. Tranquilo, tranquilo. ¡Uuuh, uuuh, uuuh! Un terreno accidentoso. Y de Mikael, ¿qué sabes, tío? Pues... Fue a Moscú, ¿no? A darle los informes a los clientes. Se supone que tiene que volver para peinar la zona y buscar a Atenea 3. Pero, a ver... También... Aunque puedo suplir parte de sus cositas, de sus tareas, pero no todas. Porque ya sabes que él era un experto en intel. A ver... Yo puedo intentar suplir su falta, pero hasta un punto. Ahí ya está el puente, eh. Bueno, nos dejó todo preparado, eh. Tenemos muchísima información. Sí, la verdad es que con los informes que hizo antes de levantar el campamento hace 10 años... Ya tenemos bastante. Ahora la cuestión es retomar la base y empezar a operar como antes. Llevo un contador Geiger. Si veo que la cosa se pone tal... Te digo que paren, ¿vale? Vale, sí, correcto. Me parece... Que vamos a... A la zona donde teníamos la base? Hace 10 años, ¿o qué? No sé. Vamos a volver allí. Imagino que... Por cómo está distribuida... Supongo que sabemos que está distribuida la radiación y la bomba y los patrones que tiene. Seguramente por esa zona no haya radiación. Mira, podríos dándose un bañito. La cuestión va a ser... Si... Si hay mucha fauna peligrosa por allí, porque... Ojito, cómo está el tema por aquí ahora. Sí, he visto unos cuantos mensajes por radio de unos tal guardacostas que estaban pidiendo encontrarse con los peces gordos de la isla. No sé a qué se refería. Sí. Yo hace un... Hace un día o medio o así... Nos acorraló... Bueno, me acorralaron a mí una serie de... De lobos mutantes o algo así. Y... Un... Un civil que pasó por allí de por medio... Se ve un clicado y casi... Casi se lo cargan. Y al final lo que... Lo que pasó básicamente fue... Que tuve que distraer corriendo... Cuéntame el pescuezo... A todos los bichos... Para que el civil pudiera escapar. Un cuadro, vaya... Estaba sin munición. Gaste toda la munición... Son duros, eh. Esas especies de lobos mutantes son duros. Sí, yo... He tenido otro encontronazo en Borkuta... Con unos cuantos bichos de esos... Pero más que lobos parecían... Galgos o perros mutantes o algo así. No sé, algo así. Ya sabes. Esos bichos. Cualquiera que los haya visto no los olvidan. Borkuta antes era una ciudad del infierno... Ahora es... Peor todavía. Hace diez años era otra cosa. Pero ahora... ¿Por qué no vamos por la carretera? Por cierto. He tenido contacto con... Los civiles de... Del agujero. Esos que les vendieron... Esos que le vendieron un documento... Un informe confidencial... Hace diez años a... Michael. Los chatarreros. Pues... Esos. He tenido contacto con ellos. Los hombres topo. Chatarreros. Me sorprende que sigan vivos. Tengo que enterarme de cómo ha sido... Que han conseguido sobrevivir. Pues sí. Sí que hay gente dura. Ya les he dicho que... Que me pasaré por... Por allí. Por su... Guarida. A ver. Imagino que les ayudo a sobrevivir a... Al bombardeo. Pero... La radiación... Tuvieron que construir algo o hacer algo. Porque si no... La radiación llega. Seguramente se metieron... En ese agujero. Hostia puta. Guar. Ha hecho un gesto muy feo... En la... En el puente. Uff. ¿Podrá sacarlo de aquí? Eso vamos a intentar. Estaban girando. Allá vamos. Allá vamos. Allá vamos. Allá vamos. Venga campeón. Tú puedes. En el puente. Va a haber que cruzar más despacito. Pasamos por el hospital. Pillamos alguna medicina. Va a ser mucho... Lo que va a haber allí de... Infectados. Prefiero montar las cosas. Y luego pasamos por el hospital de vuelta. Cuando vayamos a... Ok. Es que cuando estás tú... Tomamos las decisiones buenas. De verdad. Estoy ya demasiado viejo para esto. Bueno. Al final el comandante eres tú. Eres el que... Marca las líneas generales. Y nosotros somos tus procesores. Punto. Por supuesto que hay que ir al hospital a por... No. 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 No por suministros. Pero... Quizás ahora que... Vamos con la misión. Digamos que... Construir rápidamente la base... Para tenerlo más bien. Es a lo que le tenemos que dedicar. Por lo tanto. Soy demasiado alto para este camión. No te sé. No veo bien. Tienes una escotilla encima. Tú ya puedes abrirla si quieres. Y te pones de pie. Me parece que no. Lo recomiendo. Hace mucho frío. Está sellada, creo. Quizás lleva tanto tiempo sin abrirse que... La... La PDA no para de sonar. Hay mucho tráfico de civiles. ¿Cómo puede ser que haya tanta gente en la isla después de lo que pasó, tío? Creo que mucha gente... No éramos los únicos que salieron lo del bombardeo. Creo que en la NAMAS Corporation se cintró la información. Y mucha gente... Es posible. Seguramente la mayoría sean rebotados de la NAMAS Corporation. Cuidado, cuidado, cuidado. Tranquilo, tranquilo. Por si no habías visto el quitamidos, sí, sí. Vamos a entrar por aquí. Puede que aquí haya otro camión, eh. Quién sabe, a lo mejor tenemos dos camiones. También puede que haya algún cabrón CT. Sería mal hacer también un cercado para este camión, eh. Sí. Bueno, pues ya hemos llegado. Valeo. Bueno, voy a hacer la guía. Puedes ir subiendo troncos o lo que consideres, ¿vale? Ok. Si te parece voy a echar un vistazo desde arriba primero. Vale. Si quieres yo me encargo más del tema de obrereo. Y tú dedícate si quieres a... Bueno, bajo, bajo. Ayudarte ahora. A vigilar, eh. Sigue por radio. No está mal que vigile, eh. Esos chatarreros seguro que pasaron por aquí y no han dejado nada, eh. Estaban por aquí esta mañana. Por esta zona. Los vi en el aeropuerto cuando estaba volviendo hacia la base. Las pocas cosas que dejamos del campamento se lo han llevado esos cabrones. Seguro. Vale. Hay... Podridos alrededor, pero... Vale. Lo primero que vamos a hacer... ¡Ey, ey, ey, ey! Hay armas aquí también. Sí, sí, hay armas. Yo creo que mucha gente dejó armas por aquí, por la zona. A mierda la cuerda. Voy a por ella. Tengo una veneri para ti, ¿vale? ¿Una escopeta veneri? Sí, como la que llevo yo. ¿Como la tuya? Sí. Perfecto. Y un mossing por aquí también. Muy táctica. A ver... Me guardo esto. Para que nadie se lo lleve y a ver. ¿Qué necesitaba? La cuerda. Vale, la cuerda. El hacha me lo voy a echar también. La pala también me la voy a echar. Esto es extraño. Hay un palo corto aquí. Como un palo cortado por alguien. Me empieza a ver. Está atento. Por poco va a durar lo de que vengan aquí. Al menos a nuestro piso no van a poder acceder. Bueno, lo primero que vamos a hacer es construir la puerta. Vale, en los alrededores no se ve nada. Voy subiendo troncos. Toma. Un regalito. Aquí te lo dejo. Vale. ¿Balas tienes? ¿O te dejo una? No, pero da igual. Es indiferente. Toma, pero ponle un par. Vale. Vamos a por troncos. Cuidado que hay bichos por aquí. Sí. Voy a mutear la PDA porque pela. Mejor el camión. Mejor el camión en el otro modo sin también. Vale. Lo voy a dejar cargado, ¿vale? Si nos pilla... Yo casi que lo dejaría descargado porque armas tenemos. Y si viene alguno desarmado y ve el camión ese arma... Vale. Acabamos de dar balas. Carajo. Bueno. Un tronco... ¿Qué coñazo te has armado un bossing, eh? La verdad es que sí, eh. Esas viejas armas de cerrojo son muy buenas para cazar, pero no son nada prácticas. Vale. Otro tronco, vamos. ¿Cuántos troncos necesitas de estos? Eh... Súbete ahora a otros dos troncos porque vamos a tener que hacer una valla para... Para esas escaleras, ¿te acuerdas? Las que se podía acceder. Ajá. Y la torre ya la iré haciendo con más calma. Buenas, Mister Censurado. Estás viendo aquí a... Señor Alexey, tú poner. Y a mí hacerla... Una pequeña base. ¿Dónde pongo esto? Eso llévatelo allí a... A donde está, hacia la grúa. Estas escaleras de mano que suben, déjalos allí. Un par de troncos tienes que dejar. ¿Vas a hacer la trampa mortal otra vez? Sí, voy a hacer una trampa mortal ahí para que el que suba se muera. Del asco. He pensado en la vida. Sí. A ver qué están diciendo por la pérdida, tío. Sí, mira, a ver. No voy a hacer que sea algo que nos interese. No lo estemos... ...bendiendo. Mira, aquí abajo hay un... ...un generador. Viene bien, ¿no? Sí. Vaya que sí nos viene bien. Vale, ya tengo el kit de vallas. Aquí están preguntando por un médico. Parece que hay un médico en la zona. Sí. Un tal Darko Milosevic... ...está amenazando aquí a otro. Estos civiles están hechos unos rebeldes. A ver, llevan diez años sobreviviendo en la mierda. Sí, bueno, he visto que uno le ha apuntado a otro... ...que ha causado ahí una situación tensa. ¡Ay, Dios! ¿Qué estarían construyendo aquí, tío? Tiene pinta de que algún tipo de edificio... ...tipo residencial. Aquí al lado del hospital es lo más normal. Vale. Algo residencial. Vale. Vale. Pues... ¿Sabes lo que puedes hacer ahora? Entiendo. Coge un serrucho de los que hay abajo en el camión... ...y aquí en esta zona de construcción hay pilas de madera... ...de tablones. Hay que subir tablones. Vale. Tablones de madera. He visto unos cuantos por ahí. Sí. ... ... ... ... ... ... ... Aquí tienes unos cuantos tablones hechos, voy a pillar más. Espera, voy a ir a la pila a cortarlos con el serrucho porque ahí los hacemos en cero comp. Aquí está la pila. ¿Planchas de metal te interesan también? ¿Te la llevo? ¿Planchas de metal? Súbelas. Todas las que tengas. Ok. Hostia, estoy viendo una nevera ahí de Jack Daniel, tío. No. 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 Vamos para allá. Las planchas de metal igual serían interesantes para la puerta. ¿Quieres que haga la puerta con mirilla o sin mirilla? Como tú veas, mejor. Tú eres el ingeniero. Venga, dejamos una mirilla para poder, por si viene alguien, poder verle la cara. ¿Necesitas una máscara de soldar para algo? No, pero tienes que subir del camión. Te voy a decir las cosas que necesitamos del camión, ¿vale? El Codelock. Cuando lo vayas teniendo me lo vas diciendo, ¿vale? Codelock. Martillo. Ajá. Alicate. Espera un momento. Por el Codelock. Martillo. Alicate. Alicate. ¿Qué más? Cable metálico. Ajá. Y todos los clavos que haya. Vale. Ala, súbelo para arriba todo. Te subes la nevela de Jack Daniel también. Sí. Me ha gustado tu estilo. Voy a aprovechar para comer un poco. Mientras que subes eso. Sí, deberíamos hacer una hoguerilla. Ahí arriba. Mientras pillamos un bidón o algo. Pues hay por aquí unos palos y tal. El bidón que hay aquí después lo podemos dejar. Esto lo dejo aquí mismo. Ahí está. A ver, suelta ahí todas las movidas. Aquí suelta todas. Mira, te he reído. Más movidas de estas. Esto, 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 los alicales y clavos, 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 estos, esos son todos los que había. Vale, sí, he conseguido cuatro porque no estimo que vayamos a necesitar más. A ver. A ver. Espero que el martillo dé por lo menos para cerrar la base. Si no, vamos a tener un problemilla. Ahora falta más madera, ¿no? Sí, pero bueno, no es importante. Vale. Lo importante realmente es pillar un martillo o más. Porque igual este no da para hacerlo todo. Pero bueno, que sí. Igual da, ¿eh? Pero por si acaso, sí que sería interesante. Estoy rebuscando aquí la planta de abajo. Se rebusca por todo el edificio planta a planta y abajo en los diferentes edificios pequeños que hay, que suele haber herramientas. Y los andamios. Ojo con los andamios, donde estaba la nevera de Jack Daniels. Que ahí puede haber también la herramienta a tirar y cosas. Igual hay algo. Voy a poner en el codelog el código de mi tienda. De allí. El que tú me has dicho. Ese código. ¿Vale? Vale. Bueno, deja esto. Yo creo que sí va a dar el martillo, ¿eh? Ahora que lo estoy viendo. Mira, si nos traemos el recolector de agua, ya tenemos el de estos por aquí, para llenarlo. Déjalo ahí, que estoy terminando de hacer la puerta. Sí. Y ya cuando la haga, ya la puedes usar. Ay, Dios. Y mientras encontramos unas buenas taquillas, a falta de taquilla, un cofre. Bueno, pues como puedes ver, te he dejado la mirilla. Sí. Y aquí hay un radiador. ¿El camión usa radiador? No, el camión no usa radiador. Pues estaban montando un vehículo por ahí, ¿no? Eh, sí. Los barges tiene de todo. Lo único que le falta es una rueda. ¿Qué era? ¿Un Gunter o qué vehículo es? Un Lada. Un Lada Niva. Un Lada. Un Lada. También tenía un Olga, allí cerca, del Lada Niva. Que podía, prácticamente, montarlo. En realidad, si vamos con el camión y cogemos... Está muy cerca de nuestra vieja base. Si cogemos un bidón con gasolina y un bidón con agua, solucionado. Mira, alambre de espino, para tu trampa mortal. Si, eso te iba a decirte, si había alambre de espino, trajeses. Sí. Un bidón con un bidón con un bidón. Y un podrido que me ha escuchado. ¿Hay un bidón, en serio? Sí, sí, sí. Hay un bidón aquí. Para hacer una buena fogata arriba. Perfecto. Pues ya tenemos el bidón para hacer las fogatas. Hay por aquí arriba algo de leña tira de lo que he hecho. Pues bueno, vamos a usarla. Bueno, vamos a usarla. Vamos a usarla. Vamos a usarla. A ver si superas la base que hizo Micael, que hace 10 años construyó una bien guapa. Habrá que hacer poco a poco estructuras defensivas, con la calma, y ya te conseguiré por aquí un buen sitio, en plan, se me ocurre tener algo para poder a lo mejor plantar semillas, algún sitio donde descansar con una buena fogata, y unas taquillas para dejar nuestros trastos. Abreme la puerta. Está bien, o sea, ya está el código, ya puedes usarlo. Sí, sí, pero no quiero meterlo. Voy, voy. Mira, espérate que estoy terminando de hacer un segundo. No, no, te voy dejando las cosas ahí en la puerta, entonces. Ahora las coges. Ya voy. Espera, voy, voy. Voy para allá. Te la dejo abierta, ¿vale? Ok. Uf, pues sí que se ha jodido... Sí que se ha jodido... Bueno, este vídeo entonces lo usamos para jueguecito, ¿no? Sí. Pues entonces voy a coger un puntillo y hago peleado. Mierda, he destrozado el cuchillo que tenía. Vamos a ir por culpa. Tengo yo más, creo. Bueno, pues echa tú la hoguera que yo no puedo fabricar. Aunque bueno, tengo por aquí una caja con papel. De puta madre. Por aquí por los andamios... Hay una rueda ahí. ¿De qué? Voy a verlo. De Gunter. Ah, vale. Si quieres subir algo de leña... Le he metido tres palitos a esto, pero... ¿sabes? Ok. Si quieres que dure más a jugar. ¿De tablarme necesitas o ya no? Eh... Creo que no van a hacer falta. Pero el martillo sí que es verdad que va a quedar jodido. Bueno, no pasa nada. A ver... Un minuto. Un minuto 3 de tus manos... No, no hay un minuto qué. No os he ma 끼inkando... Wanda. No es que espero que despeque un potente y vea haya agua. Necesito, volvemos. me voy a activar a ese zombi desde aquí os va a dar justo para la estructura de esas para hacer semillas para hacer huertos eso es lo que quería yo ya te lo encontraba a ver se puede subir por aquí por la escalera o está ya la trampa prueba, prueba con curiosidad prueba a ver si puedes subir ¿puedes o no? puedo pero me queda aquí enganchado perfecto eso unido a a esto es no es para hacer semillas esto es para hacer una buena fogata y descansar vamos a poner aquí en la esquina ah mira nos vale de torre también vale vale aquí te dejo lo que es el alambre este de púas perfecto perfecto un bate por si te mola abajo abajo está cuidado no voy a hacer que te cortes déjate déjate de aquí que cojones que cojones es esto que pasa acabo de fabricar un sitio para el fuego con la chapa y unos alicates atento atento bueno pues para si queremos poner hogueras de iluminación si 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 flipante aquí en el centro del gazebo parece que hay otra si si ahí en el centro del gazebo es otra por eso te he dicho que hay una buena fogata ahí la verdad es que esta zona de la isla es mucho más tranquila es mucho más tranquila ahí si está bien para tener la zona de operaciones de aquí si consigo un buen vehículo nos podemos mover fácil por toda la isla un segundo que ponga esto bien vale no 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 si hay algún comerciante también puede ser interesante que le compremos lo tengamos a sueldo por la financiación no te preocupes puedo adelantarlo yo luego no lo pagará eso está bien ten en cuenta que el último trabajo que hicimos saqué una buena tajada eso está muy bien a ver la cuerda voy a dejar aquí también clavos que veía por ahí abajo dejo aquí cerillas también que no necesito voy a ir a voy a poner unos tablones más para asegurarme de una cosa asegurarme de que no pueden entrar básicamente no 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 o no 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 Quédatelo, quédatelo Vale Bien Me preguntaba lo de los americanos porque he recibido información de que los rusos van a establecerse de nuevo al sur de la isla. ¿En serio los rusos? Sí. Sí, por lo visto van a enviar un pequeño contingente, pero van a empezar a montar algunas bases, algunas avanzadillas. Creo que quieren comprobar si acabaron totalmente con las damas. Es lógico. Los americanos no creo que vuelvan. Ya recibieron bastante, ¿no? Te enteraste, ¿no? De que... Mataron a varios de ellos y secuestraron a otros pocos. ¿Mataron a varios de ellos y qué? Y secuestraron a otros. No, no lo sabía. Acuérdate que en aquella época yo estaba en un cuartel avanzado y no estuve aquí a pie de campo. Entonces, realmente yo solo me encargué de que tuvierais lo que necesitabais y mandaros el transporte cuando me lo pediste y por todo el bombardeo. Cierto, cierto. Ya está. Michael era el que lo sabía. Tamika realmente, por lo que Michael informó. No sabemos qué pasó exactamente. Fue la primera persona que transmitió un abuelo de gusanos. Una pandilla de rusos. Un abuelo de gusanos. Un abuelo de gusanos. Un abuelo de gusanos. Lo importante es que estamos estableciéndonos de nuevo. Y cuando tengamos nuestra base de operaciones podemos empezar a operar en vivo. Me gusta este carril aquí. Va muy bien por cualquier terreno. Sí. ¿Y crees que ese agujero de gusano seguirá estando ahí? Hay que ir a ver. Es cuestión de ver. Yo llevo tiempo sin oír esos fenómenos que decíais que ocurrían cuando oías voces y todo eso que decíais en los informes. Yo no lo he notado. Parece que han remitido totalmente, es verdad. Aunque sí que es cierto que... Atenea 2 puede bombardear, Atenea 1 también. Seguramente en Atenea 1 haya que ir con equipo NBQ. Y ahora mismo no tenemos. Hay que hacerse con equipo NBQ. Es lo que iba a decirte. Tenemos que... Pasito a ti. Tenemos que hacernos con ese equipo. Bien. Entonces cuando nos hagamos con un buen equipo NBQ, podemos meternos a las zonas cercanas al bombardeo. Sí, esta mañana he contactado con un tal Ramiro. Parece que tiene... O es el alcalde o no sé cómo decirlo. De una pequeña población al lado de Jalobisco. Puede que tengan cosas para que nos sirvan. Habrá que verlo. ¿Las conseguimos nosotros o se las compramos a alguien? En este caso es conseguirlo. También sería interesante averiguar dónde está Atenea 3. Es lo único que... ¿Tienes alguna información ya de eso? Es lo único que no pudo averiguar... Michael. A la vuelta vamos a parar en este complejo industrial. Porque... Tiene pinta de que aquí hay muchos materiales de construcción y mobiliario. Ok. Y luego también si hubiese... Si vemos qué tal paramos en... En el hospital. Pero la verdad es que al hospital iría a lo último. Porque... Suele haber muchos... Los informes que teníamos hace 10 años al menos era que había muchos... Infectados en esa zona. Recuerdo que antiguamente había un comerciante aquí. Pondré un mensaje luego por la PDA. A ver si nos responde. Hombre... Si han sobrevivido... Esos chatarreros de la U. Pero tal vez el comerciante también haya sobrevivido. Sí. ¿Y con ellos crees que pueden servirnos para algo entonces? La verdad es que yo no entiendo... En aquella época... Estaban un poco... Perdidos porque... Se dejuntó lo que estaba pasando aquí con lo que estaba pasando en el resto del mundo con el... Salió de aquí. Bueno, hemos venido... Precisamente hemos vuelto para eso. Para saber... Todo lo que pasó. Empaquetarlo, enviarlo... Y cobrar. Con tu permiso no voy a dar las luces porque no quiero llamar la atención más de lo que ya la estamos llamando. No, no, perfecto. Pedirán un anticipo entonces para comprar ese material en el EQ. Lo bueno es que en estos viejos camiones la calefacción todavía funciona. Sí. Claro, sí, el motor echa un calor de la hostia. La verdad es que no sé muy bien dónde estamos. Pero bueno, voy a subir a esta colina para ver los temas referentes. No se ven nada. Nada, un poliño me ha tocado dar conmigo. Creo que vamos bien. Te encuentro, ojalá, 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 ojalá. Desde ahí me se orientaron, pues a la derecha. Espera, espera, esta zona es complicada, ¿eh? Cuidado, 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 cuidado. Ahí hay un poder suco. ¿Dónde? Nada, lo has pasado bien. Pero es que no sé dónde estamos. ¿Aquí está el mar? Sí. Sí, sigue la costa. Sigue la costa. Espera, espera un momento. Tengo un mapa que he encontrado allí, de la provincia. Pues míralo. Míralo, mira esta pequeña edificación. Y a ver. Creo que estamos por el paso de Sevillán. Espérate, voy a mirarlo yo también. Que a fin de cuentas voy conduciendo. Igual me viene bien también a mí verlo. Creo que estamos aquí. A ver, estamos en 0,79, 26. Mira. A ver, déjame no. Posición 0,79, 26. 0,79. A ver, 0,79. 26, ¿no? Sí. Vamos, que empieza a hablar, tío. Voy a mirar un momento esa caseta. Me da mal rollo. Sí. 0,79, 26. 0,79, 26. Estamos ahí, ¿no? Creo. Y 26, 79. Sí. Yo creo que estamos ahí. Y era más adelante. Sí. Sí. El míster ha censurado cada cuatro horas, más o menos. Claro. Sí, he encontrado otro. Vaya, así que vamos a tener generadores. Te he dejado aquí el mapa, cógelo. No lo olvides. Que nos ha hecho un muy buen apaño. ¿Lo tienes el mapa? Sí. Vale. Ahora sube. No vi. Sí, estos camiones no son lo más cómodo para subir. Ya está. No, eso era una roca. Sí, místico. ¿Me escuchas? Vale. Que sí, sí. Está jodida la cosa. Se lo meten por cuta, ¿eh? Hay que tener cuidado. Yo creo que siguiendo la costa llegamos, ¿eh? Vale. Me meto ahora a la derecha con la cadastro. Estoy metiendo hacia adentro. Vale. Ya sé dónde estamos. Eso es jalobisco, ¿no? Sí. Casi mejor si el cercado, ¿eh? Por aquí va a estar complicado pasar. Sí, voy a dar más detrás. Sí. 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 Les doce a veces salido. Tranqui, tranqui. Ah, bueno. No, sí, sí. Damos confrontos a usted aquí. Perfecto. No, 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 no. Por la costa, pues. Sí. Vale, ahí está la casa, ya sé dónde estamos. Sí. Es en ese bosque. Aquí está. Abajo. Tía, se nos ha olvidado traer unos alicates, tío. Me cago ahí. ¿En serio? Sí. Sí. Joder. Es que nunca... Para desmontar el recorrector de agua. No nos he venido otro día a por él. Bueno, venimos otro día y ya está. Oye, el code lock, ¿cómo lo quitamos? Te lo quito yo ahora. Ah, pero lo quitas, ¿no necesitas ningún...? No. Metiéndole el password. Vale. Uf, ocupan muchísimo los generadores. No lo sabía. Lo puedo llevar yo aquí conmigo. Vale, pues esta tienda está vacía ya. Me quito el codero. Espera. Estos bidones los vamos a tener que usar ya como... Como almacenamiento. Y cuando queramos hacer juego... Bueno, para cocinar están bien. Ahora que lo pienso. Vale. Vale, ya bajito, ¿no? Sí. Mierda. No me deja plegado esta mierda. ¿Por qué? Ah, vale. Porque tiene esto. ¿No? 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 ¿A ti te ha dejado plegar la tienda? Yo es que no puedo. Pues ahora pruebo. Lo que no veo es la carga de esto. ¿La carga? Vale. Sí. Tiene que evitar el tordo este del camión. Suminitro de comida. Voy a meter aquí los cuantos. Voy a dejar aquí mis armas momentáneamente. Si no, no puedo traer. ¿Y te le das? Tiene que宜. Brico. ¿Tiene que volver a meter? Vájame, cabra. ¿Ahí, cabra? Vájame, cabra. Agra. Suminitro de Street. Vájame. 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 ahora tienes que sacarle a ver, si no, estas tiendas realmente son pequeñas vale, es que tienen leña dentro ¿tienen leña? sí, por eso no puedo desplegarlas ah, pues, pues no, espera, sí, sí, o no ¿tienes un hacha para tirar estos árboles? no bueno, pues las dejamos aquí, normalmente improvisada y ya está ¿qué hacemos? ¿los dejamos puestos el code lock? no, déjalas así no creo que nadie encuentre esto, realmente y si lo encuentran, quizás les sirva algo a nosotros ya nos da igual tenemos nuestra base buena así que vale, a ver un poquito de por favor voy a dejar aquí tal del camión pues cuando quieras nos podemos ir voy a esperar que estoy soltando unas cuantas cosas que si no voy petado como siempre ¿qué está iniciada por la PDA, tío? no sé, la tengo muteada porque hasta que la reviso más tarde normalmente mira, parece que el señor Slag está aquí escribir clear bueno, voy a sacar la pistola pues ya eso nos para y nos tenemos que bajar rápido a ver si funciona esto mira, sí, se pueden empaquetar ¿sí? sí, sí pues empaquetalas y guárdalas voy el bidón lo has cogido, ¿no? sí, el bidón está en el camión perfecto si hay bagunas gracias y el otro en un momento me falta la venili pues vámonos y el otro voy a echar una vamos a ir directos a la base y voy a guardar las ruedas y la batería cuidado las ruedas y la batería del camión para que no se lo puedan llevar y ya no, no hay problema y ya hay de joder, en serio venga, vete, puede ser un camión antruso, joder que no es la base de voz que el martillo bueno, lo damos y ya no se pueden llevar el camión y tal y ya vamos no, joder ya vamos luego a a por mobiliario y más materiales de construcción aunque valdría la pena ir a Jalobisco a por un coche si, que es lo que le faltaba pues rellenarle de gasolina y de agua el radiador que es fácil y ya está porque le he dejado el resto de piezas puestas ah, le faltaba una rueda aunque al Olga igual no le falta ninguna rueda vamos a ver vamos a echar un ojo vamos a echar un ojo, vale si no está muy cansado por mi White no joder, loco es que esta estas verjas, tío te aparecen de la nada venga, va tira, camión eso es 10 de todas maneras, sale 6 es que la dirección del camión parece que no va muy bien ya, bueno no le podemos pedir más este cacharro me gustaría haber conseguido algo mejor pero la logística es la que es ahora vale o sea, la vamos a ver aquí aquí cuidado, eh normalmente así, mira aquí hay una valla pero por ahí es por donde está el puto coche bueno si no deja el camión por aquí vamos a pie ¿sabes? yo no quiero dejarlo muy lejos ¿sabes por qué no? claro porque lo suyo es que alguien vigila el camión mientras que el otro apaña el coche ok cuidado, 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 cuidado bien vale lo dejamos aquí en la puerta, ¿vale? ok yo vigilo el camión mientras tú sabes dónde está el vehículo voy a ir a revisar los vehículos y ahora vuelvo y había un par de garrafas aquí, ¿no? sí la zoja llena de gasolina sí vale, cojonudo y recuerdo que había una fuente por aquí cerca sí, sí y si no hay un lago ahí o sea, bueno tenemos opciones vale, aquí está el coche que le he dejado todas las piezas perfecto le han quitado hasta la última pieza que le había dejado hostia y seguro que se han llevado el otro pues nada vámonos olvídate espérate voy a ver el otro ah no el otro estaba aquí en la entrada y ya no está efectivamente han quitado las piezas que le había dejado el nada para llevarse el ok bueno, a ver un momento gracias claro vale que este luego lo arreglo y funciona de puta madre este chaleco vámonos a la mierda bueno, mala suerte, tío la gente anda lista al menos tenemos nuestro camión ahora que lo pienso podemos ir directamente a la costa una pena lo de esos coches bueno, tenemos tiendas tenemos un camión tampoco estamos tan mal sí, solo el camión sirve más para estas cosas para mudarse de un sitio a otro o con grandes cargamentos ahora está bien tener un coche más pequeño he visto algunas piezas que los lugareños usan para fabricar una especie de coches caseros sin carrocería ni nada igual podríamos construirnos uno de esos para movernos concretamente no, hombre, depende los de gasolina son a un montón si hubiese piezas para montar uno electrónico uno eléctrico uno eléctrico uno eléctrico que no haga ruido que sea discretito para movernos sin hacer ruido y sin llamar detención no estaríamos aquí porque igual que encuentras un motor de gasolina pues habrá motores eléctricos por ahí pilados delante bueno, ya se hace de día sí otro día sin dormir bueno, ya dormiremos ya hemos llegado aquí a la zona vamos a borrear el muro y a coger el juego ¿te ha dado espacio en el camión? muy poco vale, entonces no merece la pena bueno, tal vez no, 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 no las barreras son peligrosas de cojones por ejemplo el volcán entonces no me hace la pena parar vamos directos a la base y ya iremos ¿crees que nos mandarán a más gente del equipo? por el momento no pero básicamente nos han mandado a establecer la base si si vemos que necesitamos podemos llamar a otros pero cuanto menos seamos y más discretos por ahora mejor espero poder manejarme medianamente bien con el tema de la inti hombre, quizás no lo sé en lugar de conseguir la inteligencia directamente yo puedo comerciar y pedir favores yo no sé es más de logística si, si podemos ordenar a esos chatarreros para que nos den algo de información y quizás el comerciante también esté dispuesto el comerciante tiene que estar al tanto de lo que está pasando ahora la isla al revés vamos a bordear este complejo menudo seductos se marcaron aquí si, llega hasta las minas de uranio no sé si en las minas de uranio habrá radiación debido a eso a la extorsión de uranio pero a fin de cuentas el uranio aquí no estaba enriquecido no, pero las bombas cayeron cerca de allí hombre sí porque realmente de Antena 2 y de Antena 1 no están muy lejos en realidad bueno, a ver por aquí está la carretera vamos cuidado, cuidado cuidado despacio por aquí por aquí hay que ir despacito el puente este no sería bien con el cambio es un puente de madera de mierda en realidad es un paso es un paso bastante vulnerable para nosotros con el camión si nos quisieran hacer un control ese sería el punto porque bajamos la velocidad y tampoco tenemos sitio a donde espera espera para 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 he visto una buena caja militar ahí detrás pues creo que al camión se le pueden meter cajas échame un cable voy voy me ha rajado ese cabrón júrate a ver uff vaya cajón hay algo dentro o está vacío ni lo sé ni me importa lo veré cuando lleguemos pero sí igual tiene algo dentro no lo sé rápido no me gusta estar aquí mucho tiempo tenemos un fucking problem espérate me cargo armas para poder me cargo yo armas ¿vale? te digo ¿por qué no puedo mierda? vale vigila ¿eh? sí estoy mirando vale ya está ok vámonos vamos a ver nos vamos vamos a ver nos vamos vamos a ver Y ya está. No. De hecho no vi informes sobre eso, de inteligencia. No estuvo Michael en esa historia. No. Y no dije nada tampoco. Porque estuve usando durante una temporada ese tal cuervo. Y no quería que se reflejase en los informes. ¿Era un informador o...? ¡Oh, Dios! ¡Hostia! ¡Hostia! ¿Qué pasa? Para, para. ¡Mierda! Espera, espera. Vale, el camión está bien. Ha aguantado. Dios. ¡Wow! Nos da una vuelta de campana. Menos mal que son de hierro estos tal cuervos. Sí, sí. Pues... Entonces me a veces conduzco muy agresivamente en todas las zonas. Era un psicópata ese tal cuervo. ¿Era un psicópata? Sí. Y... ¿Para qué lo usaste? Exactamente. Para obtener información. Ah, bueno. Al final no era un informador, pero sí era un informador. Lo usaste como. Exacto. Exacto. Le sacaste... bastante rendimiento, ¿no? Sí, nos enteramos de varias cosillas de habitantes de aquí que nos sirvieron para los informes. Sí, espero que esta misión vaya tan bien como la de hace 10 años. Porque desde entonces, realmente, las aficiones que hemos tenido han sido como las rutinas y papeles. Las operaciones de campo como esta son las que resultan más interesantes. Esa dirección buena es la que me gusta. Mierda. Yo me encargo. Cuidado, cuidado. Te voy a dar marcha atrás, ¿vale? Tienes un par de podridas, ¿eh? Espera. Déjala aquí. Que me por ellos. Espera aquí, que te voy a pintar la cara. Y va a ser de rojo. Ya está. Bueno, a ver. Lo primero es lo primero, las tiendas. Cuidado, viene otro. Las tiendas. Hay que subirlas para poder meter dentro las movidas. Ahí está. A ver. Vale, voy a coger una... Estoy por arriba. Cuervo. Pero, ¿era un americano que era militar o...? Que va a ser antiamericano. Creo que fue... El que se cargó a alguno de ellos. Pero él era americano. ¿De qué nacionalidad era? Creo que era... De Croacia o algo así. Sí. Ni idea. Ya te digo. Cero informes. ¿Por qué no informaste? ¿No querías que supieran que estabas maniobrando con gente de esa calaña? Exacto. Bueno. Los jefes a veces se dejan guiar demasiado por la política. Vaya, ya no está tan tranquilo el barrio. Nada más creo que ha sido por donde hemos pasado, ¿eh? Sí. Tal vez sí. No tendrás una bujía por un casual. Pues sí. Perfecto. Esa bujía hay que dejarla en el generador. Ok. A ver, no es urgente porque realmente no tenemos ni focos ni nada que requiera de generador, pero... Si la dejas ahí, ahí está. El generador lo vamos a usar casi para dar iluminación al exterior, ¿no? Sí. Pondremos un par de focos. Vale. Y si hay movimiento... Entonces lo vamos a dejar por aquí. Vale. Los codelogs, ponlos tú en las dos tiendas. Pongo el tuyo. Y yo pongo el otro. Pongo el tuyo. Pongo el tuyo. Pues te dejo aquí tu codelog y ya pongo el mío. Vamos. Ya sabes el código que voy a poner, ¿no? Sí. Esto es lo importante. Vale. Voy a subir piezas del camión para que no se lo lleve ni cristo de ahí. Bueno. Te voy a ir. No. 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 Ya estamos otra vez aquí. Sí, no hay malas pistas de aquí. Ahora ya tenemos armamento y nos faltaría munición y nos faltaría conseguir también un par de trajes en BQ de esos. Sí, ya conseguiré armamento, munición y materiales de BQ. Y cuando lo tengamos todo listo, también necesitamos unas taquillas para nuestras cositas. Voy a quitar esta otra rueda. La comida igual deberíamos dejarla en la nevera. Esa de Jack Daniels, ¿no? Vamos a ver si deja. No sé si está lista para comida o solo para bebida. Voy a probar. No, se lo acepta a bebida, tío. Deja aquí a la vez. Pues lo dejamos para bebida. Ya encontraremos alguna neverita para meter comida. Vale. Esto, la batería. Bien, bien. Como no tengo previsto moverme en un tiempo. No. 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 Vale. 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 El cofre con materiales de construcción ya está lleno. Vale. 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 la batería, así que está jodido, muy bien. Perfecto. Bueno. Voy a dejar aquí un poquito de beber. Pues voy a acercarme por el hospital. El alaje del tema de recursos. ¿Vienes o descansas? Me voy, me voy. Lo único que quiero es dejar armamento que llevo encima, que pesa un montón. Me vale con llevar una pistola y un arma larga y ya está. Aunque los bidones estos son de fuego, los dos que tenemos, podemos usarlos de momento para almacenar alguna mierda. Así que voy a dejar aquí uno y le meto armas. Ya encontraremos un armero en condiciones bastantes. Recuerda no pegarle fuego a este de aquí. Vale. ¿Necesitas munición de algún tipo? Eh, no. La verdad es que... De hecho voy a dejar aquí también la munición. Cargador este también lo dejo aquí. Toma. Balas de escopeta así te vienen bien, ¿no? Eh, déjalas aquí en el este porque yo llevo un SKS para bañarme de momento. Bueno, tengo que conseguir martillo este. Solo está más claro que el agua. Gracias. Tenemos las armas en un bidón de fuego. En el que hay... ¿Cómo se nos ocurre darle... Tener una poco antes de quemar todo eso? Pues bueno, a ver, que no pasa nada. Son armas y podemos encontrar más, pero sería una lástima la arma. Listo. Bueno, yo estoy bajando por aquí y revisando a ver si encuentro un martillo. Anda, mira, un bidón de gasolina. Pues vámonos. Pues aquí en el camión estoy. Te espero aquí. ¿Y él más algo de comer por ahí? Eh... Sí. Vale, es que estoy repostando el camión. O encuentro este bidón, yo he dicho. Te dejo aquí unas galletitas o no sé cómo se llama eso. Comida rusa. Se andaba sin radios. Hostia, ¿verdad? La de repuesto, la de repuesto era esta. Bájate por aquí. Bueno, me quedo la galletita, me la voy a comer. Venga, vámonos. Vamos allá al hospital a ver qué pillamos. Vamos allá a ver si ha respondido el viejo Slag. Vale, nos ha citado en el puerto de Luzjansk. Uff, está muy lejos ese puerto, eh. Ah, no, no. Dice que actualmente no tiene trajes en BQ, pero que los puede conseguir. Bueno. Debe decir que consígalos y pongas en contacto, ¿vale? A ver quién los consigue primero, ¿el cielo o nosotros? Listo. Bueno, pues... Vamos al hospital, pues. Vaya tiempo de mierda. Pues sí. Tengo un par de paquetitos de calor de esos, si quieres. No, sí. No tengo frío con esta ropa, pero dentro de lo que tal. Porque el tiempo horrible de mierda es lo que usadas para Dios. Pues podríamos acercarnos por el agujero ese, a ver si... Un agujero esos chatarreros. ¿Por qué no? ¿Por qué no? No, 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 no. Ahí un poco de error. El server está petado, ¿eh? ¿Cuántos hay? Pues 24 people. está bien tío al pasar el primer día a ver lo que se espera cuando los servidores empiezan fuertes luego hay grandes caídas de gente en plan hay un montón de gente que lo deja pero están nutriéndose de gente nueva todo el rato y luego estamos nosotros que estamos siempre estoy cierto que yo en el portátil no lo he instalado pero lo instalaré y lo probaré un día si si no usa el servicio ese que te dije yo de envidia tío hay mucha peña que has pagado con eso hemos olvidado arreglar el chaleco este que llevo anticoste bueno luego lo acabo y los pantalones también soy un desgraciado espérate le voy a arreglar los pantalones que soy un desgraciado de aquí ok que voy hecho un puto desgraciado son como tú que me has hecho un pincel ahí con toda la ropa y todo yo me cuido tío yo he tenido que pegarme con medio con medio mundo para conseguir cuatro clavos un martillo y cuatro mierdas más por si estoy aquí un poquito destruido ya la benelli esta tú sabes si es automática o tengo que recargar dale dale que te sale te sale simple encima de la distancia si entonces es semiautomática ok imagino nada más espérate no tiene no tiene espera párate no yo creo que no no hay que cargar pero vamos ahora tienes una oportunidad estupenda si quieres en el hospital hombre no quiero malgastar munición sabes tengo diez balas a ver si no está muy sobrado de munición la verdad es que nos vengamos aquí sin material como nos hemos venido pues como siempre nos cogen nos lanzan un helicóptero con un cuchillo y a buscarnos la vida lo intentaron pero no pudieron pasar el material por los controles pero mata o no mata y mata pero tú sabes lo que te quiero decir no ya no estoy familiarizado en este momento en todo claro estamos acostumbrados a manejar un montón de armas y por cierto tú eres el que tiene el arma a distancia o sea que si nos encontramos con alguien aléjate y pilla posición vale te lo digo porque yo llevo la veneli bueno tú la veneli si yo para corta distancia llevo la mano un hierro pero bueno aquí hay un cinturón por si lo quieres no no hombre una capucha nvp pero esta capucha nvp es vieja no creo que no se eh feo que ha cogido el mate bueno ya no se ha visto una del tejado del tejado del tejado ok voy yo por los zombies venga venid aquí tú mientras lootea ok solo hay kits de narices y de sangre por todos lados Aquí está la buena mierda. Un poquito de pepina frina nunca había visto. Más pastillas de carbón. Más pastillas de jugo. Antibióticos. De traciclina. De traciclina. Están cargando aquí. Un kit de extensión de esta. Es la casa. Pero primero voy a ir a la casa. ¡Oh! ¡Morfina! Vale, chulo. Más pastillas de jugo. Más pastillas de jugo. Un ritmo de jugo. Un ritmo de jugo. Fuera ahí. Bueno, nos ha pillado un buen sitio. De edificio al edificio del hospital. Estoy leyendo. A ver, voy a ver qué... Bueno, pues voy a hacerme una bolsa de sangre, para lo de ser urgentes, te recomiendo que vayas. Estás en este edificio, no? Si. Arriba has revisado ya? Si, no hay nada, ya lo he limpiado. Aquí al otro lado es donde no has revisado. En el de enfrente. Ah no, aquí no. En esta parte. Aquí aquí he revisado yo, por este lado. Vale. Falta solo aquel, no? Yo solo he revisado este, osea que... Que tengas tiempo revisado. Ah vale, yo he revisado este. Si. Faltan estos dos. El centro comercial está aquí. Espera, pongo tapones, que no te escuchaba. Dime. El centro comercial ese, voy a revisado acá, que no lo hemos revisado. Ok. Anda mira una ganzúa, no puede venir bien para adentro. Este edificio que hay como de oficinas, que parece un instituto. No lo hemos revisado, no? Creo que no. Pues a ver. ¿Tú tienes una bolsa de sangre tuya propia? Todavía no. Bueno, tengo lo que es la bolsa, a ver si te consigo... ¿Qué análisis de sangre tienes? Si. Vale, entonces no lo cojo. Aquí tenemos mucho. Vale, yo creo que tenemos ya suficiente, eh. Si. 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 Yo he pillado bastante. Espérate, que acabo de encontrar un alijo de morfina. Puede estar muy épico tener tanta morfina. Vamos a algún sitio seguro y analizamos, nos analizamos la sangre. Y preparamos unas cuantas bolsas, por si pasa loco. Vale, salgo de este edificio igual. Asepinefrina, joder, vamos a ver desde aquí hasta las plantas de droga. Me encanta. Voy para abajo. Te veo. Te veo, ¿no? Sí, te he visto pasar por ahí. Vale. Espérate. Vamos a hacer una cosita. Perdona. Mira, yo tengo aquí un montón de... De bolsas de estas de sangre. No nos puede pillar nadie. Necesito... ¿Tienes kit intravenoso? Tengo tres. Vale, yo tengo una bolsa aquí. Vale. Ahí, ahí, ve. Huevo. Vale. ¿Qué te iba a decir? Bueno, nos repartimos esto. ¿Tetra ciclina has pillado? Sí, tengo catorce pastillas de tetra ciclina. Vale, yo igual. Píratela entonces. ¿Vendas? A ver. Vendas tengo. Un par de vendas. Y morfina también, ¿no? Morfina tengo... Tres. Epinefrina es lo que no he encontrado yo, tío. Epinefrina tengo yo bastante. Tengo un par. Toma una. Ah, pues déjame una. De todas formas, habrá que guardar... Parte de todo esto, ¿eh? Sí. Toma. Vitaminas. ¿Dónde están las vitaminas? O sea, que había pillado un bote. No. Pues analízate la sangre. Ya, ya lo tengo. Soy la positivo. Y está limpia la sangre. No hay nada. A positivo, yo también. Perfecto. Ajá. Espérate. Bueno, me voy a crear... Una bolsita. Ya me he sacado una antes, ahora me he sacado otra. Tampoco hay que abusar. Vale, las otras dos sácatelas tú. Porque yo estoy ya... He notado que he perdido sangre. Listo. Vale, yo soy muy dado... A quedarme... Con poca sangre en el cuerpo. ¿Estás enfermo? Pues sí, parece que he pillado un catarro. Pero nada, poca cosa. Un golpe. Seguro que eso fue lo que dijeron antes de infectarse. Tú si ves que empiezo a convertirme en algo raro... Pégame un tiro. Ya he vivido suficiente. Ya sabes cuál es la medicina que te voy a dar. Jeje. Ok. Me llevo este kit por si acaso tenemos que... Analizar a alguien. El contador... Hostia, tenía el contador apagado, tío. El Geiger. Creo que no hayamos pasado por ninguna zona de radiación. No me ha parecido que hayamos pasado por ninguna. Bueno, nos abrimos. Volvemos. Volvemos, soltamos y vamos a por móviles. O quieres ir al agujero. Vamos, vamos a ese agujero directamente. ¿Vamos directamente desde aquí al agujero? Sí. Lo que no sé yo es... Da demasiado peso. ¿Qué? Sí... Que esperemos un poco, ¿no? Pues... Podemos ir entonces... Dejamos los trastos que hemos cogido. Creo que te has ido sin mí porque me he vuelto a colar para adentro al vez que no salías. Ah, también estoy para adentro. Sal, sal. Y fuera. Sí. No pasa nada, ¿eh? Estoy corriendo a ciegas por aquí. ¿Pero en qué dirección? Ah, pues... No sé. Hacia abajo, parece. Que yo llevo una brújula. No te separe. ¿Pego un tiro? Venga, va. Pero atento que va a venir la hostia de San Vicent. Vale, ya te he oído. Vale, es automática la Benelli esta. Lo has oído, ¿no? Sí. Ya te veo. Vamos, vamos. Tenemos que ir dirección... Norte, ¿no? Norte. Pues es... Es en aquella dirección. Vale. Rodeamos, ¿vale? Vamos a rodear. Paso de... Sí. Vente para acá. Que hay zomilla. Vente, vente. Sí, sí. Tira, tira. Vale, espérate. No pierdes tiro, ¿vale? Vamos a jugar al béisbol. Hostia. Cuarto, cuarto. Casi. No he podido hacer un hot run. Casi, casi. La verdad es que soy un artista reventando melones. Pero... No soy tan bueno. Pero te ha gustado, ¿no? Sí, sí. Está bien. Poco más y consigues el... Pound round. Por poco. Es que venían muy rápido uno detrás de otro. Me ha costado, me ha costado. Calcular ese último... Vaya. ¿Quién nos ha oído? Dos de ellos. Aquí viene, aquí viene, aquí viene. Uy, uy. Esa última es que me ha pasado muy rápido. Nada. Quería un machetazo. Vámonos. Eh, nos hemos revisado el centro este. No. Tío, me has echado un ojo y... Secamos la ropa. A ver, a ver si hay algo intentando. Y unos guantes negros, tal... Anda, una brújula. Voy demasiado cargado, ¿eh? ¿Qué es esto? Vale. ¿Vas a hacer más cargado? ¿De qué? ¿Qué llevas anual? Sí. Pues... Ah, mira. Un revolver, un montón de movidas. Por Dios, eso lo dejo en la base, hombre. Sí. Mira, un car 98. Alemán. Lo que yo te diga. Nada más que... Armas de la Segunda Guerra Mundial. Sí. Fíjate la ropa. Sí. ¿Con qué fuego? Con... Retorciéndola. Hombre, te lo digo... Si no quieres perder... Un... Brazo, una pierna. A ver, se queda húmeda, pero bueno, es verdad. De todas formas, las botas... No las puedo recorrer. No, eso no lo podemos. Mira, igual. Mira, ya ha cesado. De puta madre. De puta madre. Va, vámonos al carajo. Bueno, no ha cesado tanto, eh. Ah, no? No puedo saltar, tío. Pues aquí te espero al otro lado. Sigue, sigue. Sigue, sigue. Que vamos, al norte, pues. A dejar tres, dos. Venga, va. Sí, totalmente. Está ventisca. ¿Qué pasa? Tu derecha. El norte está por acá. Chablo. Sep. Vamos. Eso dice... Doña Brújula. Pues a mí para allá me dice que es el este. Ah, bueno, no. Verdad, verdad. Estaba... Estaba mal yo. Vamos hacia donde tú decías, eh. Pero es que no me suena que sea cuesta abajo, eh. Es que me suena que se decía ahí arriba. Sí. Porque puesta abajo vamos al agua. Vamos a la costa. Sí, yo creo que es por donde decía yo. Igual no está al norte y estamos equivocados. Tan... Yo qué sé. Al este me marca. A mí el sentido común me dice que vaya al este. Porque esta es la carretera... Mira, si esta es la carretera que baja... Hacia el puente. No sé. No sé. Quizás las prójulas no funcionan bien aquí, bueno. Espérate. Estoy intentando ver. Mierda, con esta puta niñada no me puedo orientar bien. Es que por allí se ve la costa y... Mierda, puta niebla, en serio. Puta ventisca. Ya los he probado. Vamos a hacer un fuego, creo, eh. O el desnob de toca. Vale, por ahí a la izquierda queda el camino. Sí, es hacia ahí, hacia arriba, hacia el sol. ¿Dónde está la...? Igual deberíamos derribar un ciervo de esos que suenan por ahí. Ah, no, son gorrinos jabalís y ya los tengo a la vista. ¿Qué? Sí, vamos a acercarnos más o menos. Pues venga. Hasta estos arbolitos que hay cerca. Y si derribamos uno o dos... Está yendo hacia el sur ahora mismo. Sí. Ah, mira, desde aquí veo el puerto. Vale, los tengo en el punto de mira. No sé si ese último ha caído. Sí, con el... No, no ha caído, pero... Con el otro era lo suficiente. Vale. No van mal estos cacharros americanos. Un poco jarragosa el mecanismo, pero bueno. Sí. Pues casi vamos hacia el puerto, ¿no? Sí, ¿quieres? Echamos un ojo para allí. Y hacemos el fuego allí. Sí. Con poca carne, ¿no? Píllala toda. Sí. Luego lo hacemos. Coño, pues sí, está aquí el puerto. Bueno, vamos, vamos para allá. Claro, o sea... Está allí la base, en aquella dirección. Sí. Bueno, ya viendo el puerto más o menos nos orientamos. Sí, a lo mejor nos encontramos con el comerciante también por ahí. Y de paso vemos a ver si han vuelto los americanos o qué. Sí. Sí, también nos podemos buscar un cobijo, un sitio para bobijarnos, secarnos y hacer destacarnos. Sí, conozco un buen sitio. Estuve por aquí con el cuervo. Perfecto. Yo por aquí nunca he estado y... Ya te digo, no, lo conozco. Sé que este era un puerto donde recibía la NAC, la Enamel Corporation. Recibían desde este puerto todos sus comunistas y se los bloquearon. Para cortarles toda la logística y la financiación. Sí. Por eso perdieron el norte, porque perdieron esta puesta. Revisa esa casetilla. Sí, vamos a mirarla. Ya que estamos por aquí vamos a buscar recursos. Una radio, que voy a coger para mí. La mía estaba destrozada. Una granadita de un molestad de papel malas, que pesa un poquito. Una cegadora, otra cegadora... Ah, mira, mira. Tengo mi bate firmado por el italiano jugador de béisbol Benson Harps. Venga, que vamos a abrir los dos a la vez. Aquí fue donde nos pillaron los americanos la última vez. Abrimos aquí. Venga. 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 Espera, voy a cerrar el congelador, ¿vale? Así no nos pueden pillar por este lado. Que nos apoyemos. Parece abandonado esto, ¿eh? ¿Qué coño es este gadito tan extraño? Esto aquí lo tenían de almacén las tropas americanas, mira. Joder, mira que... ¿Eso es carne humana? En serio, hay carne humana en un puto mostrado. Qué clase de gente de aquí. Está todo limpio. Vale. Pues... ¿Podemos aprovechar y comer algo aquí? Sí. Vale. Nos secamos y... ...pongamos algo tranquilamente. Voy fuera por leña, ¿vale? No hace falta. ¿No? Tengo aquí los trapos. Ya tengo venda. Le damos fuego a los trapos y listo. Hombre, mira, uno está ni a dos. Hace falta uno. Echamos aquí un par de filetes. Me parece. Por aquí. Ahumamos unos cuantos, ¿no? Sí. Sí. Parece que el comerciante tiene trabajo. A ver. Hay un tal místico... Mira que se hace la comida. Perdón. 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 Venga, ese filete voy a comer yo. Bueno, ya no me lo como. Hay un tal místico que dice... Soy un cazador que investiga las mutaciones para diversos fines. Necesito techo y comida. O sea, pregunte lo que pregunte la gente, el comerciante lo tiene. Ahora resulta que también tiene un hostal ¿Le podríamos ofrecer al comerciante? Ah, ya no, es verdad, nos hemos llevado a las tiendas ¿Ocupa mucho desmantelado el cacharro para recoger agua? No sé Creo que no Voy a ir rellenando el agua ¿Dónde hay agua? Aquí hay una fuente Ya están normalitos estos Perfecto Se reserva los, que aguanta Vale, los llevo aquí Pues sequemos la ropa y nos piramos No quiero pasar ni un segundo más aquí, en este puerto Y vamos Vamos a la ropita cerca Veo un poco de agua Veo, veo, veo Muchas voy a ir abriendo con la gantua Y voy a limpiar esto de fondo Me dice que tengo mojado Al chaleco Al chaleco Listo Listo ¿Listo? Vamos pues Bueno, vamos a soltar toda la mirada Ah no, vamos al agujero Agujero ¿Vamos al agujero directamente? Sí, vamos para allá Sí, vamos para allá El famoso agujero Donde consiguió uno de los informes clave Para descubrir que ha estado pasando exactamente aquí Mike Exactamente a que vamos allí ahora A subornar a esos chatarreros A gusto usar la palabra subornos Vamos a contratar su sed Sí No queremos ofenderlos ¿Quieres atravesar la montaña o rodearla? Sí Sigamos las piedras estas La rodeamos Sí Sí, es la última vez que estuvimos aquí En esos bosques Hay una tribu canibal Vaya Esto mejor ha podido Vimos las cabezas cortadas En paradas, en picas Cuando vuelves a casa ¿Cómo cojones miras a tu mujer a la cara? No te nota nada de lo que asma Pues es muy sencillo, no tengo mujer Sí, como todos Era una manera de sacártelo Mi única vida social es jugar a un juego que se llama DZ Ya, puto videojuegos Ya te digo Te estás volviendo periceso y vago Por culpa de los videojuegos No, pero tienes que probarlo, tío Cuando volvamos Te haré una cuenta Como si lo viera Simulas tu vida Fuera de tu vida ¿Qué? ¿Es algo como los sims? No, es más divertido Ya lo probaré cuando volvamos Si es que volvemos Voy a mirar en ese pequeño cobertizo A ver si hay algo Pues sí, lo hay ¿Qué has encontrado? Pues un alargador Que junto al foco que llevo cargado a la espalda Y al generador que tenemos Y al generador que tenemos Nos dará algo Vamos, pues Tiene que ir a la espalda Y a la espalda ¿Qué? 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 La verdad es que esta isla, si fuera por este clima de mierda, estaría estupenda, tendría unas playas cojonunas. Pero ya sabemos por qué no es el destino turístico número uno. Aparte de por la radioactividad. Sí, bueno, antes tampoco es que esto fuera la alegría de la huerta, por lo que bien nos informes. Sí, pero está casi mejor ahora que antes, sí. Por lo menos los rusos consiguieron que desapareciera, que desapareciesen esas ondas. Esa tormenta. Pues era una putada. Tan desagradable eres. Sí, te tiraba al suelo. Era como si el infierno se subiese al cielo y te pegaba una hostia y te tiraba al suelo. La verdad es que no sé qué coño pusimos en el informe, no me acuerdo. Si lo leí. Eran reacciones Zenon. Y para hacer las reacciones Zenon producían esas voces. Esperábamos, es lo que dijo el departamento científico. Nosotros al final solo entendemos de lo que entendemos de esto. Yo lo que sé que esté. Te pegaban una hostia y te tiraban al suelo. He visto algo por allí. ¿Por dónde? Allí en aquella dirección. No sé. No sé. ¿Pero algo o persona? No lo sé. Algo brillar. No sé si era un copo de nieve o una luz o... A veces se ven luces parpadear a los lejos. Fíjate en el horizonte de la izquierda el que es oscuro y lo verás. Creo que es un efecto óptico de los copos. ¿Quién sabe? Igual algún faro que siga funcionando en automático en la zona. Bueno, es que estoy más preocupado por la ladera de esas montañas que me has dicho que están o estaban llenas de caníbares. Sí, pero... Quizás murieron todos con la explosión. Eso espero. Pues sí. Esos hijos de puta. Caníbales en pleno siglo XXI, tío. Caníbales. Tan a la mierda se había ido esto que había caníbales. Esta isla estaba como... Yo qué sé. ¿El cuarto mundo? Si existiese un cuarto mundo sería esto. Vale, ahí veo otro cogerdizo. Voy a ver si hay algo útil que en el último nos ha ido bien. A ver, pero ten cuidado que estoy un poco... Para darte cobertura. Espérate. No tiene pinta de que haya nada. Absolutamente nadie aquí. Así que queda tranquilo. Ya. ¿Cuántas veces he escuchado eso? Una sierra. Bueno. Puede ser que nos la coja. Seguimos por las vías. Cuando quieras descansar, me dices, ¿eh? Vamos a un sitio. Lanchamos la oreja. Vamos a estar a un pelo del tirón. Y cuando lleguemos allí y hagamos lo que tenemos que hacer, me haré un pequeño refugio de montaña provisional y a dormir. Oye, ¿estas vías no son las que se ven en los informes en los que estaban esas cabezas que decías? Sí. Voy a enseñártelas. Pero en un puente, en este puente, ¿no? Hay varios puentes, entonces. Sí, hay hasta tres puentes, creo. Ahí está el segundo. La verdad es que para ser una isla tan pequeña invirtieron bastante en infraestructuras. Sí, todo esto era para las mercancías del puerto que llegasen directamente al Instituto de Research. Creo que las construyó nada más, también. Esos edificios hay que revisarlos con el tiempo de nuevo, pero hay que averiguar el tema de la radiación. Para que no tengamos el equipo de antirradiación no podemos hacerlo. Tienen que ser muy discretitos cuando lo hagamos. Según lo que dijeron los rusos, hubo un escape de radiación ya antes de que tirasen las bombas. O sea que, si ya había radiación allí, después de las bombas, no sé lo que nos vamos a encontrar. Pues ya sabemos lo que hay. Lo primordial es aprovisionarnos. Hemos llegado. Hemos establecido la base. Ahora nos aprovisionamos y después operamos. Mientras que nos vamos aprovisionando, podemos recolectar información. Pero la información a pie de campo, la de primera mano, la que nadie te va a dar, es hasta que no tengamos un equipo NBQ. Y los avisos de esos caníbales estaban justo ahí delante. Justo detrás de este pueblo está el... El puente largo. Bueno, vamos a ver si hay algo interesante de camino por aquí. Ahora no lo creo. Un cinturón. Eh, aquí hay un mueble. Solo el hielo bloque. Me gusta el solo hielo bloque. Acaso es que no tengo espacio. Pero me gusta. Mierda, joder. Espero o voy revisando estos almacenes. Va revisando. No parece que haya nadie aquí. Vale, al final haciendo un caje de bolillos he conseguido cargar ese mueble. Eso sí, voy cargado como disolvo. Vale, hay muchos amiguitos de estos por aquí. Voy a limpiar. Eso es hora de sacarlo a la zona. Vale, siguiente. Eso, ven. Es que te va a arreglar la cara. Ya te he visto ir de paseo mientras que yo te iba limpiando. Claro, yo prefiero ser sigiloso. A ti te mola darle al bate. Es fácil ser sigiloso cuando te lo jeviendo. Además, lo que estoy haciendo es... Guardarte las espaldas mirando por si veo algo. Vale, nada. Una decepcionante interesante. Bueno. Ya estoy aquí en el puente. Aquí tienes tu bienvenida. ¿Qué cojones? Y mira, ven. En fin. Mira ahí en el puente. ¿Es un punto cada vez recolgado? Unos cuantos. Vale, sí. Bueno. Nada que no haya visto en Kosovo. Vámonos. Aunque lo de la cabeza no lo había visto nunca. ¿Tienes algún tipo de linterna para entrar a ese agujero? Vengalas. Vale. Tengo solo una, pero bueno. Creo que nos da. No nos apañamos. Tú llevas la bengala, yo llevo la arma. Esta. Aunque no esperemos usarla. La verdad. Empieza a bajar la temperatura, ¿eh? Sí. Igual al cruzar el puente deberíamos. Si, la ropa la tengo seca. Algún favor. ¡Gracias! Hay una buena caída desde aquí, por lo que estoy viendo. En esto sí que invertirá en pasta. Sí, la verdad es que se nota, ¿eh? Como te he dicho, este puente es un pastizal como se puede ver. Y aquí está. Vaya, vaya, mira esto. No te olvido, nada más. Sí, dejaron su rastro por todo el puente. Pero, ¿por qué? ¿Para qué? Si a fin de cuentas se alimentaban de gente, ¿para qué ahuyentarla? Porque, claro, aquí había militares. Y a los militares no es fácil matar. Sí, está por eso. ¿Qué hay ahí delante? Parecen comederos. Sí, bueno. No es que tengan pienso de las vacas, pero... Madre mía. Vamos. Espera. Mira ese edificio. ¿Qué pasa? Está bien. Ese edificio de ahí abajo está bastante arrasado para estar tan lejos de las bombas. Quizá tiene un buen marreo previo. O un edificio de Anamals que quiso destruir o algo. Joder, loco. Esto parece una peli de terror. Mira esa. Sí. ¿Y? Dios tío. Vean, vean. Estampado un cuchillo en el grano. Increíble. Espero que ese bombardeo acabara con todos. ¿Y este muro? Tentarían hacer una barricada aquí. Pues ahí se salió más. Imagino que entrar en la embistida y se la llevó. Más restos. Con esto se han enseñado bien. No sé si fue alguna clase de ritual o... Madre mía. Vaya bienvenida. Y básicamente no quieren que pase por aquí nadie. Bueno, saberlo. Tendré que ir con cuidado. Mira el tren. Este se debió investigar el muro. ¿En serio? Vámonos. No hay nada que ver en el tren. Aquí hay más cadáveres. Ya. Espera... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Portaban aquí...? ¿Nos hay cuerpos? Tiene toda la pinta. Seguro que es para esos experimentos que hacía las damas. O a lo mejor robaron el tren para llevarse los huevos. Nada más investigando con cuerpos. Pero si investigaba con ondas física. Física cuántica. Porque iba a llevarse cuerpos. Nada más de aquí. Pues para exponerlos. ¿Tú que eres obligado a la gente a exponerse al agujero de gusano? Algunas historias he escuchado de gente de negro en la noche. Que extraña. Ahí arriba. Vamos a verla. ¿Dónde? Espera, espera. No te acerques. Espera. Espera. No emite radiación, ¿no? No emite radiación, ¿no? No emite radiación, ¿no? No emite radiación, ¿no? Parece que no. Parece algún tipo de mineral extraño. ¿Crees que podría ser que haya materiales que hayan atravesado el agujero del gusano y hayan caído perdidos por toda la guía? Puede ser. ¿Tienes un pico? No, pero me lo anoto. Tenemos que coger muestras para saber qué son. ¿Pero se acumula el trabajo? Sí. ¿Pero se acumula el trabajo? No, pero me lo anoto. Si, no. Pero se acumula la guía de aguas. ¿Cuál es el trabajo? Bueno, pero no, perdón. No. 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 ¿Quedará mucho para llegar a esa zona? ¿Queda agujero? Pues déjame ver el mapa A ver, que no lo digo porque tenga prisa, pero la verdad es que no sé cuánto estará Acabamos de pasar el puente, ¿no? Sí, hemos acabado de pasar el puente, el último, ¿no? Bueno, el más grande, y estamos girando a la derecha Igual nos queda pillar el último puente, ¿no? Sí, falta el Brent's Bridge El puente de Brent's ¿Al pasar el último puente tiramos al norte o rodeamos todas? Porque si seguimos las vías siempre vamos a dar un rodeo enorme por ahí No, tendríamos que seguir recto Habrá que atravesar un par de montañas para llegar Sí, pero creo que vamos a descansar en algún sitio Y ya mañana nos acercaremos al agujero Bueno, sí, correcto Ahí Hay movida, cerca Bueno, cerca Suena, dejo Suena en la ciudad costera del sur Más allá de este pequeño puente que nos queda Sí ¿Eso no era el puerto donde está el comerciante? ¿El puerto del Jank? No, ese es el puerto de Brent's Pero creo que hay una zona de comercio por allí también Buen sitio para descansar, la verdad Pues descansemos allí y mañana iremos al agujero ¿Te parece? Está más cerca que antes, a ver Bueno, pues bueno Aligeramos un poco para llegar hasta aquí Sí Tampoco que pueda correr lo más grande Voy a cargar ahí Sí, la ropa también nos pesa Está mojada Bueno, el pequeño puente este que nos quedaba Bueno, se está congelando el mirajo Ahí Sí Vale, a la izquierda es donde estaría ese pequeño puente A los pies Vale, por la derecha es vendada A los de la izquierda no A los de la izquierda ¿Qué hora es? A 0104 A las 5 Ya queda poca noche Queda poco para que mezca, sí Bueno, quizá con el amor Lleguemos allí Bueno ¿Estás bien? No te localices Estoy echando un ojo La verdad es que llevo una ropa un poco apropiada Para la niebla Y la tuya es cero apropiada Y la tuya es cero apropiada No, es cero Un blanco perfecto en medio de la nieve Claro Por eso me muevo entre la vegetación No hubiese venido bien ese coche, ¿eh? No hubiese venido bien ese coche, ¿eh? Es cuestión de tiempo Dame tiempo y te consigo lo que sea ¿Qué tal es esta carretera? Estás bien Sí, sí, es esta carretera Y en cuanto gire hacia la derecha, ¿no? Sí Cuando gire hacia la derecha y tal Ahí es como el polvo más al sur Es tan maldita esto Además, por las curvas de nivel Es un polvo que está mucho más abajo Y esta carretera baja Así que tiene toda la pinta de que es para acá ¿Te acuerdas de aquellos giretes ahumados? Pues ya no queda ¿Estás caminando todos? Sí Bueno, quedó un cacho Pero vamos No te vas a la idea de que hay filetes ahumados Pero bueno, tengo una lata de atún Ah, yo me quedé con la grasita El tocinete Te vas a poner gordo, comandante Te vas a poner con una tofa Que te va a brillar igual que un corrinete Sí, sí Hoy hemos andado 20 kilómetros, ¿sabes? Está bien, la verdad Va a ser algo interesante por aquí Que hayan dejado por aquí Hostia Pedazo de blindado Perfecto Mira, es un cargador bastante extraño De la G3 Mag Vale Sí Guárdalo Espérate Quiero ver Tengo un cargador bastante extraño Vale Ya sé cuáles Joder, otra venta Estás en medio Al amanecer O para un poquito Para un poquito Te la Amazonas Al amanecer 跟我 Faltader Ah Guárdalo Al escáil Ahora una subidita Arriba hacemos la grasita esa que has hecho Atento que los tiros venían de por aquí No se ve nada No, pero bueno, si miras el mapa La referencia es que aquí la carretera se junta al bondad Veo casas ahí Pues vamos, ataja, aprovecha hacia las casas Parece una estación o algo así Hostia, hay unas aspas ahí al fondo Es verdad, hay unas aspas, hay un molino de oro Pero eso es enorme Lobos ¿Dónde? Los escucho ahí a la derecha Vale, va a haber que dispararlos, ¿no? Creo que sí Vale, súbete a esta estructura, a ver si puedes Un pico, ¿puedes pillarlo? No llevo espacio para nada Lo podría sacrificar por otras cosas Lo sacrifico por el foco, ya está Ya pillaremos un poco, no, pero sí Está aquí, píalo Píalo, píalo, píalo Píalo, píalo, píalo ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde? Vale ¿El pico? Sí Había uno aquí Ah, había otro ahí Vale Sí, vale Sí, vale Él tiene el foco y él coge el pico Bueno, vámonos Vamos hacia... Hacia esos mil... Sí, mejor evitar... Sí, ese es el molino... Que se veía por ahí Que ahora no veo No veo yo tampoco Sí, por la niebla Está aquí abajo, baja, baja Sí, baja por aquí la que voy a caer Cuidadito por aquí Llevamos dos días sin dormir, ¿eh? Sí Le va a dar un jamacucu En realidad ya no son de y medio, ¿sabes? En realidad ya no son de y medio, ¿sabes? Joder, un pedazo de un dinerador Me toca a la gente Hostia, pero eso que es Esto es... Tienen que obtener la energía a todo el pueblo de ese molino, ¿eh? La hostia Aunque tal vez el molino funcione y el generador no... Vamos por aquí por los árboles No parece que se oiga nada Lobos, escucho yo otra vez Voy a revisar esta casa de madera Voy a revisar esta casa de madera Voy a revisar esta casa de madera Taco la pistola para espacios cerrados Mira esto He construido doble puerta En el autobús este Vaya, en uso del autobús hubo una especie de casetita Vale Venga con esos lobos eh Es mi refugio en el autobús en verdad Ok De hecho, creo que me refugio a descansar ya Hay una casa aquí también con chimenea ¿Dónde? ¿La de madera o cuál? La última del pueblo Voy para allá Puta vieja, voy a volar los sesos Oh, vaya, he encontrado algo parecido a un bate Pero es mucho más chulo Te lo voy a enseñar A ver qué tal funciona Ven aquí rueda Funciona de puta Pues vamos a hacer un fogate y ya descansamos aquí Lo dejamos ya por ahí, gente Mañana iremos al agujero Condición No va a pasar No va a pasar Un agujero Un agujero Un agujero Un agujero Un agujero Un agujero Gracias.